Lo que sí les voy a decir antes de empezar este tema es que yo pensé que esta edición del Miss Universo iba a ser diferente. ¡Bienvenidos, Marlinitos! ¿El público está allá atrás o qué? ¿Dónde está? ¿Dónde se derogieron? ¿Dónde está el público? Señora, señora, un grito por allá. ¡Aquí está por acá! ¡Señor de los Santos! ¡Esa cintura viene como con una saloma, una saloma, una salmón! ¡Ay, eso es esto! ¡Ven como Pigontales por acá, mexicano! ¡Todavía tenemos! ¡Oiga! ¡Ay, vuelven con el tema! Señores, ya, la que ganó, ganó. Y no les vamos a quitar la corona. Este fin de semana. Este fin de semana. Bueno, la que ganó, ganó. Hubo críticas como siempre. Ahora ya la gente se dedica a decir que todo es falso, que todo está arreglado, que todo es mentira. Que tal pago por esto, que la otra ya tenía a la otra coronada desde hace meses. No, y tuviste que ahora salen listas, que supuestamente salió una lista que se filtró no sé cuánto, que estaban unos nombres y al final no. Lo que sí les voy a decir antes de empezar este tema es que yo pensé que esta edición del Miss Universo iba a ser diferente. Y yo, de verdad, que mis expectativas estaban por el cielo. Por lo alto. Yo dije, esta man va entrando con otra mentalidad, hacer las cosas como se deben y siento que hicimos bien. Yo creo que al final, y cada vez se está viendo más, esto es un negocio. Claro. Y al final ellos no tienen que ir buscándole la vuelta y que engrane bien. Ahora nos toca esto, bueno, vamos por este lado. El próximo tocará por aquí, bueno. Entonces la gente ya va a entender que al final es un negocio. Ya como el fútbol, por ejemplo. Entonces ahora el Mundial de Qatar, que fue muy criticado y todo, pero ¿qué pasó? ¿A la FIFA le convenía? Pues una cuestión de negocios. Entonces a ellos también. Y entonces se empieza a ver todo este tipo de cosas. Yo creo que la definición que tú has dado, Ayla, es muy objetiva. Porque todo esto, como bien lo mencionaste tú también, Nicole, al final los certámenes y todo lo que nosotros estamos viendo es entretenimiento. Lo que vemos en nuestras casas, eso que levanta nuestras pasiones, el Mundial de Fútbol, el concurso de belleza, el Super Bowl, el no sé qué otra, el de Fórmula 1. Al final siempre tú representas a algo, a alguien, un país. Vemos que inclusive en los deportes, aunque estés, ¿qué es lo que siempre llevamos por delante del nombre? El país. El país. Entonces todo este tema del concurso ha levantado muchas pasiones porque salían los comentarios y hay que entender algo súper importante. Cuando uno gana, el resto perdió, supuestamente. Entonces todas esas barras contrarias siempre van a salir con comentarios, van a decir no me parece, no sé qué. Porque imagínate, es como cuando tú tienes un grupo de amigos y tú les dices, ¿qué quieren comer hoy? Uno va a querer chino, el otro va a querer japonés, el otro va a querer comida peruana. Oye, pasa hasta en las novatas de la escuela, ahora no va a pasar en mis unidos. Exactamente. Entonces ahora salió la mamá de una de las Miss Puerto Rico diciendo que Venezuela nunca debió estar en el top. ¿Por qué? Salió otro diciendo que iban a demandar a la tía Ann porque dice que todo estaba arreglado para que ganara USA. Otros dicen que el top 3 nunca debió llegar a ser así y que la que tenía que ganar era Colombia. Otros por acá vamos a salir a las 5 de mayo a pelear de que Solaris Barba no bajó al top y nosotros también vamos a formar nuestra cosa. Nosotros no hemos dicho nada, estamos aquí callos y sabemos que nuestra candidata era espectacular. Entonces yo lo entiendo porque hay personas que a veces no saben cómo perder y hacen estas pataletas de ahogado como decía Nicolás hace un rato. Ahora, nadie le quita la proyección que tenía esa mujer y lo segura que se veía. Pero las tres se veían muy seguras de sí mismas. Mi favorita era República Dominicana. Dominicana, pero estuvo cerca. Exacto, estuvo cerca, pero la seguridad de esas mujeres, Dios mío. Yo pienso, llegó un momento en donde yo sentía que cualquiera de las tres que quedara, cuando ya solo habían esas tres, se lo merecía. Entonces, al final, si tú me dices, bueno, ¿sabes qué? Lo que pasa es que coronaron a un país que nadie se esperó que no contestó bien, que la chica no se veía bien, que no tiene un mensaje de liderazgo, de que puede empoderar a la mujer, que las mujeres se puedan sentir identificadas con ella, porque es que es demasiado rara para lo que una mujer puede sentirse identificada. Yo te digo, ok, dale, yo lo acepto. Pero en realidad me parece que a estas alturas, ya pasó el concurso, no le van a quitar la corona, Nicolás. No se van a quitar. Cayo, ya no podemos cambiar los puntajes ni pueden salir ahora a decir, o sea, ¿de qué manera puedes corroborar? Que por un comentario te digo, que porque a ti te parece que Colombia debió ganar, entonces debió haber sido así. Entonces, muchas personas desconocen de dónde salió esta Miss y esta chica no solamente es una Miss USA, así basiquita, no, para nada. Ella tiene un mensaje social súper importante, impactante, que realmente inspira a otras mujeres. Es diseñadora y utiliza su talento para poder agarrar a mujeres que han sido maltratadas, que han sido abusadas, que le han hecho bullying, que le han hecho de todo, y las agarra y les dice, por medio de su talento y de lo que ella sabe hacer, son una chica inteligente, las ayuda con todo este tipo para que ellas puedan salir adelante. ¿Qué es lo que te da tanta risa? No, estoy leyendo los mensajitos, vamos a leer los mensajitos. Los comentarios, los comentarios. Escúchate, escúchate, este dice, claro, si le vendieron la franquicia a la trans, te vendo el Miss Universo, pero me coronas a la de Estados Unidos. Qué bonito, ¿no? Oye, otra cosa también importante fue el discurso que dio la tía Anne sobre... Que no paraba. Oye, no paró. Oye. 15 minutos de discurso divagando. Y que la tía Anne estaba... Me acuerdo que se nos quemaron los patacones. Que la tía Anne estaba... Se nos quemaron los patacones en ese momento, ¿te acuerdas? Se nos quemaron los patacones. Quiero que sepas que por ahí dice, se comenta que la quieren demandar. Sí, sí, sí. Ahí está haciendo... Mira, te voy a leer la nota y es que dice que está siendo acusada de fraude y manipulación. La tía con tantas ganas que venía de empezar con el pie derecho y ya me le van a ir a acusar de fraude. Dice, como su empresa compró Miss Universo, que incluía también los certámenes Miss Estados Unidos, Miss Team Estados Unidos, por la suma de 20 millones de dólares. Incluso antes de la final del Miss Universo, ya habían quejas y dudas sobre cómo Gabriel llegó a ganar el primer lugar de Miss USA desde octubre. Cuando J.K.N Global se incorporó como los nuevos dueños del certamen. O sea, que desde que ella fue a la Miss USA ya había gente diciendo, pero ¿por qué ganó ella? Pero no sé qué, pero la verdad. Entonces a mí lo que me parece es que ahí viene una campaña sucia como la que le hacen a los políticos muchas veces en los países. Que le levantan, es como que ya le vienen siguiendo la pista desde hace rato. Entonces, ¿qué dice la gente? Me están persiguiendo, pero en verdad es que no gustan de ti. Pero mira que yo me quedo con lo que tú dijiste. Compré el certamen, no me importa si para mí se considera que Miss Estados Unidos tiene que ganar. Si me van a criticar, que me critiquen, pero para mí es la que es y ya. Así que me quedé con eso. Eso fue lo mejor que dijiste en toda tu vida. Gracias. Ahora vamos a ver lo mejor que vas a decir tú en todo el programa. Por supuesto que sí, porque los censos de cada 2020 van hasta el 4 de marzo. O sea, hay tiempo, nada más que estén pendientes de que te toquen el timbre. Así que no te preocupes si el empadronador llega a tu casa y no estás, ya que te dejará una hoja de notificación para que llames al centro de atención y así puedas ser censado. Recuerda que los datos son confidenciales, no se va a preguntar por estatus migratorio, algo muy importante. Es hora de saber cuántos somos, cómo somos y cómo vivimos. Panamá, cuenta contigo. ¡Eso compañero! Mejor comentario que hiciste en todo el mundo. Gracias. Me encantó. Toda esta temporada de la vida. Así es compañero. Bueno, recuerden suscribirse y activar la campanita. ¡Chao! ¡Suscríbete!